Bueno chicos, buenas tardes. La idea de este encuentro era un poquito resolver o aclarar algunas dudas que pudieran tener, ya que se acerca el parcial, pero bueno, sé que la hora tal vez no sea muy cómoda para todos. La verdad es que yo estoy en el instituto en este momento y tengo un bache de una y media entre clase y clase, así que por eso aprovecho para tener este horario y pedir este horario para hacer la videoconferencia. De todas maneras, por supuesto queda abierto el canal del foro de consultas para que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que quieran a través del foro. Piensen que, lo recuerdo por las dudas, el parcial es el sábado 9 de junio a las 5 de la tarde. Va a tener la misma modalidad que tienen los ejercicios de práctica, los ejercicios interactivos. Son ejercicios bastante parecidos. A las 5 de la tarde ustedes se van a habilitar y les va a aparecer en el bloque de evaluaciones un cuestionario que diga parcial. Hacen clic ahí y les van a aparecer todos los ejercicios que van a tener que resolver. Yo les dije al principio del cuatrimestre que toda la ejercitación interactiva no es obligatoria, la verdad es que no lo es, pero sí es conveniente que los hagan, no sólo para aclarar las dudas que puedan tener respecto de los temas teóricos, sino también para habituarse al entorno, con el entorno del sistema con el que se va a tomar el parcial. Tienen tiempo de hacerlos, esos ejercicios están abiertos todo el cuatrimestre. Aunque sea chusmé en un cachito cómo es el sistema, qué es lo que tienen que hacer, hay ejercicios de verdadero o falsa, hay ejercicios de opción múltiple, hay distintos ejercicios, pero por lo menos se van habituando a los cuestionarios. Respecto ya de lo más teórico de este cuatrimestre y de lo que entra en el parcial, empezando por el principio, arrancamos por el tema de acentuación. Lo que tienen que tener muy claro son las reglas generales, esto lo saben desde la escuela, agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Los casos especiales de acentuación, y ahí entra el tema de la acentuación diacrítica en los monosílabos. Y además, tener en cuenta los cambios que realizó la ortografía, el libro de la ortografía de la lengua española, en 2010. Los que seguro saben que salieron en todos los medios, la tilde que se les sacó a solo, la tilde que salió también de los demostrativos. ¿Qué ejercicios pueden tener en el parcial con el tema de acentuación? Puede ser seleccionar la palabra que corresponda en una oración, y entonces verán si lleva tilde o no la lleva. Puede ser, por ahí, algún ejercicio que sea detectar la forma correcta de una determinada palabra, pero no mucho más que eso. En el parcial no hay ejercicios teóricos, es decir, en ningún momento van a tener que escribir nada. Todo se resuelve a partir de la consigna que se les plantee, pero no hay nada teórico para escribir. Respecto al segundo tema de normativa, vicios de dicción y de construcción, lo que tienen que saber es la diferencia entre barbarismos, redundancias, solicismos, impropiedades léxicas. Las definiciones están en el cuadernillo, pero si tienen alguna duda al respecto, por favor, escríbanme a través del foro. Bien, artículos y sustantivos. Bueno, del artículo tienen todos los casos de uso también en el cuadernillo. Lo más importante es que sepan, por ejemplo, los casos en los que el artículo cambia delante de sustantivos femeninos que empiezan por A o por HA tónica. Cuando el artículo, por ejemplo, le otorga el género a unos sustantivos que se llaman aparentemente ambiguos, como editorial o delta, todo esto está en el cuadernillo. Bueno, respecto de los sustantivos, no hay mucho para... me parece que el tema no presenta demasiadas dudas. La clasificación la tienen en el cuadernillo. Me parece que no hay mucho problema con ese tema. Y después, sí, concordancia nominal y verbal. El tema de concordancia también está en el cuadernillo. Pero yo les voy a mandar, tal vez hoy a la noche o mañana a la mañana, un apunte más para que tengan que es exactamente lo mismo que van a encontrar en el cuadernillo normativo y en el diccionario panhispánico de dudas. No hay nada distinto. Está tomado de otra fuente. Está tomado el libro de García Negroni. Pero bueno, a mí en lo personal me parece un poco más claro y más organizado el tema ahí. Por eso es que hice hace unos cuantos años ese apunte. Simplemente se los doy a los alumnos presenciales y después a la noche o mañana a la mañana se los mando a ustedes también por si ven que les resulta más práctico o más claro. No hay nada distinto de lo que está en el cuadernillo. O sea, no es necesario que piensen que tienen que estudiar concordancia a través de ese apunte. Es lo mismo. Respecto del parcial, recuerden que la nota mínima para aprobarlo es 4. Todos aquellos que no aprueben o que no lo hagan el sábado 9 lo van a tener que hacer en la fecha de los recuperatorios. Seguramente, los recuperatorios son la última semana de junio y seguramente los recuperatorios también van a ser un sábado por una cuestión de organización. Es muy difícil. Yo sé que algunos tal vez no puedan, pero la verdad es que es muy difícil acordar una fecha en la que 67 personas estén de acuerdo. Y la verdad es que los horarios son más difíciles aún. Y la gente que tenga que dar recuperatorio después se comunica conmigo a través de mensaje y vemos cómo lo podemos coordinar. Pero piensen que sí o sí el recuperatorio va a ser en la semana del 25 al 30 de junio. Ya veremos, seguramente será el sábado 30, pero bueno, quiero ver cada caso en particular. Después ustedes me dicen. Quiero a su disposición para que me escriban, me pregunten lo que necesiten saber, si es que hay alguna duda respecto de lo que acabo de decir, si hay alguna duda con los temas. No se preocupen, el parcial es sencillo, por supuesto es sencillo si fueron leyendo a lo largo del cuatrimestre todos los temas. No es muy distinto de las ejercicio de las ejercicios interactivas. Bueno, me despido de ustedes. Quedo a su disposición. Se los reitero una vez más. Escríbanme todas las dudas que tengan, si no se animan por el foro, porque les parece que es una pregunta que les da vergüenza o no se animan, me escriben a mi mail o a través del mensaje de la página del instituto. Pero, por favor, no se queden con ninguna duda. Es muy importante esto. Piensen que ya en julio vienen los finales. Así que hagan todo lo posible para poder rendir, presentarse. Es muy importante presentarse en la mesa de examen final. Así no les van quedando materias sueltas. La carrera es corta, son tres años que se pasan muy rápido, pero es muy intensa. Así que no dejen materias pendientes. Vayan dándolas a medida que van cursando. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Espero que tengan una linda tarde y cualquier cosa me escriben. Gracias.